Hola, soy Dulce Campos y estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia y posteriormente cursé un grado en Gestión Cultural. Tras intentar buscarme un hueco en el mundo de la cultura, hice una beca en el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Gestión Cultural, lo que me permitió conocer el mundo de la función pública y me animé a estudiar para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Aunque también fue un camino bastante difícil, el haber aprobado y convertirme en funcionaria de carrera me ha permitido seguir en el mundo de la cultura y desarrollar muchísimos proyectos que de otra manera no hubiera sido posible. Es por eso que creo que esta es una muy buena oportunidad para la gente joven para poder desarrollar su carrera profesional.